Pablo Gamba, incendio en el barrio Palumbo de Godecruz. Pablo, adelante. Es así, Tano, muchas gracias. Estamos en el barrio Palumbo del departamento de Godecruz, sobre calle Pringles, al 900, entre calle Estrada y Hualpa. En este lugar tenemos que hablar lamentablemente de una persona fallecida, una mujer de más de 70 años que lamentablemente falleció en este incendio que te vamos a mostrar a continuación. Estamos en el lugar. Acabamos de llegar. Esto sucedió aproximadamente a las 7 de la mañana. Está trabajando personal de bomberos. Hay tres dotaciones en total trabajando. Lamentablemente falleció la persona que vivía sola en esta vivienda, es lo que nos dicen los vecinos. Vamos a tratar de hablar o tener el testimonio con un vecino que pudo ayudar a sacar a esta persona. Bueno, lamentablemente falleció tu vecina. Muy buenos días. Hola. Quería expresar todo el sufrimiento que tengo con mi vecina. Fue una tragedia muy grande, perder a un ser querido. Y tenía que hacer justicia con su hijo porque le hizo abandono a personas. Muchos años estuvo sola. Estaba enfermita, nunca le dio una mano. Siempre venía una vez por día a verla una hora, media hora. Y nunca le calentó a su madre. Ahora viene y la llora después que está muerta. ¿Qué ocurrió? ¿Ustedes como vecinos sintieron una explosión? Sentimos una explosión en la cocina. Cuando salimos ya la segunda explosión levantó el techo y el tercero ya se expandió por todos lados. Y la desesperación de todos los vecinos de querer sacarla. Pero nos decían, ¿hay rejas en toda la casa? Por todos lados, por todos lados. Adentro, afuera, como se ve en los patios, todo. Fue muy duro poder sacarla, pero gracias a Dios la sacamos sin vía. Pero es una tragedia muy grande para acá, para el barrio Palumbo. Tengo una consulta. ¿Empezó el incendio en la cocina, nos dicen aparentemente? Sí, en la pieza de ella. Está justo en la piecita de ella y al lado está la cocina. Hubo una primera explosión, después hubo una segunda, una tercera que levantó el techo para el río. Y ahí íbamos nosotros los vecinos, entre todos, a tratar de sacarle, ¿no? Ya cuando la sacamos ya está fallecida. Es una mujer de más de 70 años aproximadamente. Sí, más o menos, 78, 79. ¿Vivía sola hace mucho tiempo? Hace mucho que vivía solita ella. Los hijos vienen, la visitan media hora, una horita y se van. No son gente responsable, que dijéramos que la vienen a ver temprano. Gracias, vecino. No, está bien, gracias a ustedes por venir. Bueno, el vecino que daba su testimonio, dando cuenta de la situación por la que estaba pasando esta mujer, que lamentablemente perdió la vida, Tano, en esta vivienda. Repetimos dónde estamos ubicados. Esto es calle Pringles. Estamos a 200 metros del Parque San Vicente, en el departamento de Guadalcruz. Entre calle Estrada y entre Hualpa. En este lugar se produjo este incendio. 86 años tiene la mujer. Tenía, lamentablemente. Nos acaban de confirmar la edad, justamente. Yo voy a tratar de dirigirme hacia otros vecinos que están aquí, muy enojados por la situación. Vamos a ver si podemos acercarnos. A ver, porque están enojados con el hijo de la mujer. A ver, señora, ¿están enojados con el hijo de la señora? Sí, con los hijos estamos enojados, porque está sola, todo el día sola. El sábado la vi que se la llevaba la hija y la traen el domingo. Toda la semana sola ahí adentro. Y encerrada, porque la mujer ha querido salir y se murió en el pasillo, ¿entendés? Ahí la dejaban encerrada. ¿Hace muchos años vivía esta mujer acá? Sí, sí, muchos años, toda la vida he vivido acá. Yo he ido muchísimas veces a poner la denuncia. Tenía demencia ceñil también, ahí te va a hablar ella. No, tenía demencia ceñil. Le dijimos al hijo varias veces que buscaron una cuidadora porque no podía quedarse sola. Toda la plata la madre. Toda la plata. La mujer cobraba como para ponerle una mujer, ¿entendés? Estaba sola. Sola, sola, sola. La mujer ha pedido auxilio, ha querido salir y parece que no ha podido. ¿Para qué mi hijo? Sí, sí. Bueno, vemos que están enojados los vecinos con el hijo de la mujer. Incluso quieren agredirlo, ¿sí? Ustedes observen la señora cómo está enojada. Una de las vecinas que ha llegado hasta el lugar. Porque, bueno, dicen que estaba totalmente desprotegida esta mujer. Los vecinos muy enojados por la situación con el hijo. Se viven horas de tensión en este lugar. Momentos de tensión. Nosotros nos vamos a acercar lo más que podamos. Siempre respetando lo que estamos haciendo. Lamentablemente, muy enojados los vecinos, Tano, por la situación. Esta es una vivienda particular. Lo que nos decían los bomberos es que el incendio habría comenzado en la cocina, ¿sí? Y de allí se habría expandido a la casa. Bueno, evidentemente hay un problema ahí entre los vecinos, ¿no? Miren la vecina enojada y la policía... Sí, 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 hay un problema. Los vecinos lo que acusan es abandono de personas. Hay un problema ahí, sí. Los vecinos están enojados. Hacia los familiares de la mujer lamentablemente fallecida, ¿no? Esa es la situación que ustedes ven en pantalla. Por si recién se enganchan, recién prenden la tele, lamentablemente un incendio, una persona fallecida. Y lo que los vecinos acusan es a sus hijos o a sus familiares de haber hecho abandono de personas. De no haber actuado como debían en su momento. Incluso aseguran haber hecho denuncias de esta situación. Pablo, te dejo el cierre. Sí, incluso aseguran que la señora tenía un problema de salud, aparentemente estaba pasando por algún problema de salud, de demencia, dicen los vecinos del lugar, que necesitaba sí o sí una persona a su cuidado. Y bueno, hace mucho tiempo que vivía sola, ¿sí? Y esta vivienda, por lo que podemos ver, Tano, ha quedado, ahí lo va a mostrar Luisito, nuestro camarógrafo, totalmente destruida, ¿sí? O sea, las llamas han consumido casi toda la casa por dentro. Los daños materiales son totales. Bueno, está trabajando personal policial en la zona. Y se entiende, están trabajando. Ahí nos saca la policía del lugar y lo entendemos porque están trabajando. Así que bueno, vamos a tratar de apartarnos un poco, pero lo cierto es que el malestar es generalizado. Y mirá la cantidad de vecinos que se han agrupado justamente en la esquina, ¿sí? La cantidad de vecinos que se han acercado, están consternados por la situación, porque esta vecina es vecina de hace muchos años en el lugar, ¿sí? Bien, Pablo, te quedás por ahí. Obviamente consternados y tristes por lo que ha sucedido. Estamos atentos, sea tu llamado. Ya volvemos con vos. 8 o 7 minutos de la mañana, lamentamos informar esto, incendio y el fallecimiento de una persona que estaba dentro de ese domicilio. Los vecinos acusan a la familia de haberla abandonado, de abandono de persona. Lamentamos el fallecimiento de esta mujer.